Hola que tal, soy Tony W y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Pokémon, edición Crystal Nuzlocke Episodio número 21, ¿21 de quién? Pues 21 de Pablo Aymar, 21 de Zidane en su época de la Juventus 21 de André Gómez y ya está, iba a decir 21 de Montoya, pero es que decir 21 de Montoya es un poco triste, ¿vale? Y venga va, vamos a poner al Madrid, que recientemente se ha proclamado campeón del Mundialito del Club, campeón del mundo Y venga, 21 de Morata, venga, lo vamos a decir, y estamos aquí en Ciudad Orquídea, es Orquídea, ¿vale? No es Olivo, es Orquídea, creo que ya me lo he aprendido, creo, no lo sé ¿Y qué hicimos el último día? Pues nada más y nada menos que conseguir la medalla número 5, a ver si la tenemos aquí Aquí está, medalla número 5, también obviamente lo tenéis en la Jout, en un episodio loco, pasó de todo No tenía la M o fuerza, tuve que volver para atrás, no sé, un episodio muy largo, casi 30 minutos de vídeo Espero que este no sea tan largo, de hecho a ver si podemos hoy dejarlo en 18-20, estaría bien ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a luchar nada más y nada menos que por la sexta medalla Esto va así, esto va pim pam pim pam, va muy rápido Y nos vamos a meter, si todo va bien, ¿vale? A falta de dos medallas para poder ir a Liga Pokémon Y bueno, antes de nada mandar un saludo a Alfa, Alfa que me comenta todos los vídeos y nada, un saludo para ti, ¿vale? Y no sé si hoy capturaremos Pokémon, pero tengo algunos apuntados Y bueno, antes de nada le he beleado un pelín, ¿vale? Porque el próximo líder, la próxima líder mejor dicho, es Yasmina Que, ay madre mía, Yasmina, te comía toda la... Lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí ¿Y qué he hecho? Bueno, he leveleado algo, ¿vale? Waje, se ha quedado un poco atrás porque... Es fuerte contra el tipo acero y se supone que el próximo líder es tipo acero Pero es que... Tiene un Stilix y Waje no va a participar Al menos contra ese Stilix no va a participar Contra los primeros Pokémon seguramente sí Pero como esos Pokémon son más débiles, pues no me importa mucho Remy también lo he leveleado un poco, dos niveles Navas también, Dani también Y sobre todo a estos dos Aldo porque con fuerza, o sea, con fuerza Aldo Se levelea súper fuerte y súper rápido y súper todo Y Tigre, que Tigre va a ser, pues... Vamos a ver las estadísticas El que se enfrente contra ese Stilix No tengo otra cosa que él Con Surf, Super Sónico, Lea Burbuja y Ácido Surf puede ser muy clave hoy De hecho, defensa especial, ataque especial Bueno Es mejor de ataque especial Así que, bueno, es más o menos equilibrado de físico y ataque especial Aunque es mejor de ataque especial Así que creo que puede venir bien contra ese Stilix Venga, vámonos a la siguiente... O sea, Cida Olivo, ¿vale? Volver a Cida Olivo Y afrentarnos al líder No llevamos mucho de capítulo, ¿no? Llevamos cerca de 3 minutos Así que hoy ya os digo No quiero que se haga muy largo Así que, bueno Y nos acercamos Joder, primer Pokémon de ruta Bueno, primero Pokémon de ruta No sé Estos solo van a salir Tentaculsi y Tentacruels Así que, venga, vamos a pasarlo rápido Por cierto, Guaje me aprendió Rueda Fuego Bastante fuerte Vamos a verlo Evoluciona ya, ¿no? Al 32 Es al 32 Yo creo que es al 30 y... 30 y algo, ¿no? Venga, ataque rápido Fuera 32 Bueno, al menos tenerlo un par de niveles más Vamos a hacer ataque rápido Como no creo que me hagan nada ¿Dónde estoy yendo? ¿A qué me he metido mal? No, no A ver, Tony ¿Dónde te has metido? Ruta 41 Esto no te lleva a Cida Orquídea, ¿no? A qué rápido No... ¿Me he perdido? Vale, Tentaculsi Yo creo que no, ¿no? Cuidado al 20, ¿eh? Fuera No quiero problemas Ruta 40 Vale, creo que es por aquí arriba, ¿no? Sí Hola Creo que con Tantilla luché, ¿no? Sí Por cierto, con esta gente no hablé Aunque no se ve desde aquí Ciolivo Creo que iré hasta el otro lado del mar Pues sí Voy a hablar con todos estos Ya que no lo dices ¿Es esta una torre de batalla? Creo que en ella se dan muy bien Vale, muchos entrenadores Muy bien De hecho, creo que es el primer juego que hay Frente de batalla ¿Puede ser? Mira Hay un gran edificio ahí ¿Qué será? Pues el frente de batalla No hace falta ser muy listo, querido amigo Mira, en barco A Ciudad Olivo Por las vistas Y el aire que se respira Como es un puerto Parece diferente a la gran ciudad Pues sí La verdad es que es un puerto Ciudad Olivo Pues nada Estamos aquí en Ciudad Olivo Esto Aquí es donde conseguí la Emeo Fuerza Que no lo había hecho Así que bueno Si me estoy un poco a Ciudad Olivo ¿Qué tal? Antes de ir al líder Y voy hablándose un poco de todo No sé Por ejemplo Las tormentas que Que no ha fotado La comunidad valenciana Que madre mía Cayo Guer Se ha pasado Pero mucho Por cierto Ayer subí Ayer O sea, antes de ayer Perdón Subí Mario Run Un vídeo un poco random Probándolo No creo que suba más No creo, ¿vale? Porque no compro el juego Vale 10 euros Y he pasado, ¿vale? He pasado de De comprarlo Oh, gracias Por cierto Tendría que sacar a Ibi Pero ¿a quién quito por Ibi? Ahora mismo Es que el equipo Es bastante, bastante completo De hecho Puedo hacer Voy a hacer algo Que creo que puede venir Bastante bien Más que nada Porque si tengo problemas Contra Contra Yasmina Esto me puede venir muy bien Objetos Vamos para abajo Aquí Un caráneo raro ¿A quién se lo doy? Bueno, voy a darse el aguaje 33 Muy bien Así pues lo utilizamos Y sube un par más de niveles Gara rápida Vamos a darse la tentacruel Ya que va a luchar Contra Steelix Pues oye Todo lo que ayude ¿Qué más tengo por aquí? Piedra, hoja ¿Vale? Es lo que quería hacer Vamos a evolucionar ¿Vale? Vamos a evolucionar a Dani Ya que la tengo Es el momento de evolucionarlo Nivel 33 Porque Es un Pokémon Que me puede venir bien Para luchar contra Steelix Ahí tenemos Big Tribble Dani está evolucionando Puede ser un Pokémon Importante en la serie Y oye Big Tribble ya es un Pokémon Tercer Pokémon ¿Vale? De una cadena evolutiva Y puede ser bastante fuerte Sobre todo por Somnífero Entonces Voy a curarlos Por si acaso Pero iremos a luchar Así que creo que puede venirme bien Con Somnífero Si se me complica el combate Contra Yasmina Está claro Big Tribble Somnífero Y poco más ¿Tú qué me das? Sí Ajajaja Y tenemos a alguien más Que pesca Ahí está la calla buena Bueno, bueno, bueno Ojo que esto me puede venir bien Para las rutas Donde pues Muchas ciudades Por ejemplo Que no haya hierbas Pues para pescar Me puede venir muy bien Esto es el gimnasio Vale, ahora entraremos A ver Yo creo que hoy No voy a tener problemas Para vencerme a Yasmina Creo, ¿vale? Creo No lo sé Por cierto Esta semana tendréis Algún vídeo más Me han nominado Para el reto este De Pokémon De cuál es Pokémon favorito De tus generaciones Y tal Así que lo haré Lo que no sé Si sacaré mi cara otra vez Y lo haré en plan Muchos Estoy buscando a este Pokémon Si tuvieras un Krabi Lo cambiáis por mi Voltoro Pues no lo sé Bueno, Pokémon eléctrico Me vendría bien Pero de momento no Como no puedo capturar a Krabi Pues Pues eso No sé si lo haré Con mi cara O qué Sinceramente Lo tendréis probablemente A lo largo de esta semana Así que no sé Hay Cuatro islas desiertas Los niños malos Van a las islas Como castigo Qué hijos de pupu Mandaría a los críos Madre mía Vale, hacemos surf Vale, nada por aquí Y me parece que ya podemos Ir al gimnasio, ¿no? Minuto Siete de vídeo De camino al ocho Vamos a curarlos otra vez Los he curado Pero oye Soy maniático, ¿vale? Por si acaso Por si acaso Y vamos a luchar Vale Creo y espero No tener muchos problemas De hecho No va a tener entrenadores Ya está Ya está Y la música Uff La música del gimnasio Y asmiro Es al tipo acero Recién descubierto No sé mucho Sobre ese tipo Hijo de puta El gafotas este No me dice nada Del tipo acero Y dice Como no sé mucho Pues te partidas Vale Creo que no hay entrenadores ¿Verdad? Está solo aquí Y que solito estás Por cierto Vamos los dos De rojo Tú tienes el pelo rojo Y yo tengo La gorra roja Mola Vale Creo que tiene dos Pokémon Dos o tres Es que el último líder Ya tuvo dos Yo creo que tiene dos Creo Es que no lo he mirado Solo sé que Su mejor Pokémon Está al nivel 35 Eso es lo que sé Pero bueno Primer Pokémon Creo que puede ser un Magnemite Si tiene tres Pues ya veremos cuál es el otro Es tipo acero Por lo tanto Guaje con rodafuego Tiene que pegarle un golpe Bastante importante Así que Guaje Va a ser el Pokémon Que va a abra el combate Y contra Stilis Pues tirar de tigre Tirar de surf Y si se complica Pues La táctica de Big Tribble El paso evolucionado Somnífero Y que sea lo que Arceus Queda Vamos a combatir Por esta sexta medalla Gracias por ayudarnos En el faro De nada Vale De nada Que importante me siento Pero esto es distinto Déjame que me presente Soy Yasmina Una líder de gimnasio Usa el tipo acero ¿Sabéis algo del tipo acero? Pues a ver Vamos a ver Cuando se supone Que se sacó el juego Pues Se sabía muy poco Del tipo acero Pero ahora ya se sabe Que es débil Contra el fuego Contra el tipo tierra También Me parece que sí Madre mía Que no me sé La tabla de tipos No me la sé El tipo veneno Sé que no le hace nada Así que bueno Fue descubierto hace poco tiempo Veamos Y ya está ¿Y no me das tu whatsapp Ni nada Para hablar un poco antes? Tenemos a Yasmina Que es súper kawaii Me encanta Yasmina Es una de las Líderes más guapas Y más Ay Quiero casarme contigo Yasmina Un magnemite Vale abre Con magnemite Tiene tres Magneton No Magneton No Magneton Y tiene otro Va a utilizar Magneton No no Stilix Ya bueno Va con Stilix Vale pues No sé quién puede ser Ese último Pero guaje lo vamos a guardar Y a ver Tiro ya de tigre O lo duermo Vosotros ¿Vosotros qué haríais? A ver Tigre no está El 35 Está el 34 Vale Entonces Voy a intentar Dormirlo Ya que hemos evolucionado A Weeping Mel A Big Tribble Pues voy a intentar Dormirlo Madre mía Que miedo da Ay Me da un poco de miedo 35 Macho Vamos a intentar Dormirlo con Dani Somífero Duérmelo Ahí está dormido Vale Ahora ya no es tan peligroso Porque está roncando Y Y vamos a intentar Tirar de surf Vamos a cambiar a A tigre Y a intentar Tirar de surf Es tipo roca Por lo tanto Le tiene que quitar Bastante roca Cero El acero No tiene ninguna Eficacia Ni a favor Ni en contra del agua Es neutro Así que se supone Que el surf De tipo roca Le tiene que quitar bastante Ya hemos visto Que tigre Es algo Es equilibrado Pero es un poco mejor A nivel de especial Surf es especial Por lo tanto Tienen que quitarle Algo bastante Vamos a ver Cuanto le quita surf Al menos Si no le quita La mitad de la vida Que se acerca Por favor Surf Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Va a estar a mitad De un golpe De un golpe Casi Muy buena tigre Muy buena Esto está cerca Se despertó Cuidado Día soleado Día soleado Bueno De otro surf Bueno A lo mejor Me lo recupera Surf Me va a recuperar Vale Utilizó Hiper poción No sé si lo mataré De un surf Ahora Por el hecho De haberlo recuperado No lo sé Creo que no Y ahí Ha usado Claro Creo que es hasta afuera Ha usado hiper poción Si no lo mato El siguiente turno Está afuera Stilis No ¿Por qué Le ha quitado Tan poco Por el día soleado El día soleado Debilita Los ataques De tipo agua A ver Se supone Que refuerza Los ataques De tipo fuego Pero debilitas Los de agua Seguro Hace mucho sol Mira como en Valencia No en Valencia Estoy lloviendo Está cayendo una Aquí en Valencia Y en mi pueblo Pedralba Que Surf Vale No lo va a matar Porque ya hemos visto Que no lo ha quitado Ni mitad de la vida Y nos va a golpear A ver con qué nos golpea No lo va a matar Si ahora si Golpe crítico Bien Hemos tenido un poco De suerte Vale Pues no sé Si Stilis Podía haberme hecho Pero bueno Bien Dani Muy bien Dani Dani O sea Tigre Perdón Tigre puede ser importante Magneval Vale es otro Magneval Y por lo tanto Este líder Ya está hecho No nos va a dar problemas Hemos tenido Un poco de suerte Con ese golpe crítico Y oye pues Tengo un buen equipo Todavía se lo ha dicho Vale Tengo un muy buen equipo De Pokémon De hecho tengo ahí A Eevee Mira encima Encima El día soleado Me mejora el rodafuego O sea que este Magneval Fuera Se va a ir al país De nunca jamás Adiós Magneval Que te vaya muy bien Con Peter Man y compañía Y vamos a conseguir La sexta medalla Ya estamos muy cerca De la liga Pokémon Estamos muy pero que muy cerca De ese 50% del juego Ahí está Yasmina Lidera perdido Ahora es cuando me das Tu Whatsapp Para quedar por la noche E irnos a cenar Que yo no te puedo invitar ¿Vale? Me vas a invitar tú Porque eres la líder Es la que tienes trabajo Y eres la que cobras Pero Eres mejor que yo Tanto en habilidad Como en simpatía Lo sé O sea Tengo una sonrisa Madre mía Me ha llamado Binaca Y colgate Para hacer los anuncios De los dientes Estos que lucen Pues De acuerdo Con las formas de liga Pokémon Te concedo esta medalla 3.500 Madre mía Esta tía Esta forra ¿De qué trabajas Aparte de líder de generación? Eres modelo Claro Serás modelo Medalla mineral Ahí vemos como se pone El layout Poquito a poquito Seis medallas ya El layout ya empieza a tener Un color interesante Toma esto también MT23 Que será Colacerrea Colacerrea Es Colacerrea Ahí está Colacerrea Que no sé Si se lo enseñamos a alguien O que Lo voy a dejar por ahí Ahí en la mochila Y vamos a ir al siguiente sitio Porque llevamos 14 minutos Y vamos a ir al siguiente sitio Vamos a curarlos Y ha sido sencillo Ha sido bastante sencillo De hecho Estos dos líderes Yo pensaba Que con alguno De los dos Iba a perder Pokémon Y no Creo que A mí mismo Me estoy mostrando Que tengo un equipo Bastante Bastante fuerte De hecho Es lo que os he dicho antes Y vi el pobre Y vi el pobre Lua Se está quedando En el PC Porque ahora mismo No tiene sitio Ahora mismo Probablemente Cuando avance capítulos Perder algún Pokémon Porque esto Es evidente Que puedo perderlos ¿Y dónde tengo que ir ahora? Vamos a ir para arriba Pero bueno Mientras no los pierda Oye Pues tiraremos Del equipo que tenemos Que yo creo Que es un equipo Bastante fuerte Ya De hecho Vienen rutas Probablemente Donde capturar Pokémon Ahora mismo ¿No? Ruta 39 Vamos a pasar de todos Y nos vamos A Ciudad Andrino No Ciudad Andrino No Pueblo Caoba Se supone Que tenemos que ir Ruta 38 Saltamos esto Muy bien Y continuamos Pues a la siguiente ruta Ya Ahora viene Cosas muy interesantes Todo el Team Rocket Todo el grado rojo Antes de la septima medalla Oye Oye que ya tengo 6 medallas ¿Dónde has dicho Que eras De Pueblo Primavera Exacto Bueno No lo he dicho Me has adivinado la mente Eres un lector mental ¿Lector mental se llama? What the fuck No lo sé Lector mental En fin Y ya estamos en navidades Como aquel que no Como aquel que Que dice ¿No? O sea Falta en nada Y oye Pues no sé ¿Qué os vas a pedir Para navidades? Yo me voy a pedir un Pokémon Quiero empezar mi viaje Cuanto antes Que W Montemontero Es como un laberinto Ten cuidado No te pierdas ¿Vale? Pues no voy a intentar Perderme Uno de los Pokébol Ultra Ball Bueno 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 Por cierto Tengo Pokebolas Tengo Pokébol Y Y demás Cinco Una y una Bueno Como solo puedo capturar El primer Pokémon De cada ruta Pues oye Vale Tengo Surf Pero voy a intentar Meterme en la cueva Por si hay algo interesante Vale Primer Pokémon De ruta Un Ratata Ya lo tengo Así que fuera Rueda fuego Eliminado Y no sé Que me puede salir Por aquí Zubat Dada Ya tuve un Zubat Y murió El pobre murió Vale Esto se supone Que tiene que venir algo Una fuerza Tengo fuerza Por cierto Zubat Muy bien Aquí abajo ¿Qué hay por abajo? La salida ¿Ya? ¿Tan fácil esta cueva? Si le voy a investigarlo un poco Por cierto Aquí ya hay algo O no Aquí sí ¿No? A ver si me sale Algún Pokémon interesante No hay nada Aquí acaba ¡Macho! Ojo eh Un macho Voy a capturarlo Obviamente No lo voy a matar De un ataque rápido Me parece No, 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 no Golpe crítico Tío Yo no entiendo Con los Pokémon salvajes Que me pasa Que no capturo Ni uno O sea Se me escapan Los malditos Magicals Y oye No He mezclado un poco La cueva Y ahora volvemos Por aquí Un macho Pues macho Está guay Tener un macho No en el equipo Porque ahora mismo No cabe Porque no tiene sitio Pero oye Tenerlo ahí De retaguardia Pues yo que sé De suplente Hubiese sido un suplente De lujo Poder tener a Matchup En el futuro Hola Vale ¿Quieres luchar? Vale ¡Nido! Vale Uf Me había asustado Creía que estaba Mucho más nivel Este hijo de pudro Y Nidoqueen Madre mía Vamos con Tigre Que ahora mismo Es el que más nivel Surf De un golpe Muy bien Y Nidoqueen También fuera De un golpe Muy bien Muy bien Tigre Muy bien Tigre Está a ese nivel Dios O sea Tigre está Mucho, mucho nivel Vale Una Pokéball Vale Golbat Ya tuve uno No sé si cuento Es que Bueno Primero Pokémon de ruta Ya lo he perdido Así que no puedo hacer nada Vale Revivir Joder Me sirve lo mismo Que nada Revivir Rueda a fuego Eliminado Muy bien Y nada Aquí solo hay un revivir Solo me habéis traído Por un revivir En serio Un macho Hubiese estado Muy guay Un macho Un macho Que hubiese estado guay Un Pokémon tipo lucha Y hubiese venido muy bien Pero mira Como Es que de un ataque rápido Matar un Pokémon De un golpe Un tipo lucha Si dices Bueno Le he hecho rueda a fuego Es normal que lo mate Vale Porque Estoy a mucho más nivel Estoy al doble de nivel que él Pero No me lo creo En fin Vamos a ir Vamos a ir Por arriba Por aquí Vengo Guaje al 34 Y estoy leveleando Así como el que no quiere la cosa ¿Estáis viendo? No sé Próximo líder a qué nivel lo tiene Tendría que mirarlo Por cierto Pero ya lo miraré Para el próximo capítulo Y nada Dejar comentarios Cuidado A da un golpe fuera Dejar comentarios Si queréis que vuestros Pokémon Que capturen Vuestro nombre Tengo una lista apuntada Pero os voy a dar preferencia A los que comentáis En los últimos vídeos Por ejemplo Matador me lo dijo Que quiere ya su nombre Y la verdad es que Tiene un nombre muy épico Matador como Mario Alberto Con mi escuido Que empezó una hiperpoción Muy bien Muy bien Esto me llena de orgullosa Disfracción Como el rey En navidades Venga va Paran Si pongo un repelente ¿Qué? ¿Cómo estaría la cosa? Sí Porque quiero investigar bien La cueva esta Y creo que tengo repelentes ¿No? A ver Es de hiperpoción Tengo una hiperpoción Dos superpociones Y creo que ya Para de contar Tori Me parece que ya Bueno Un repelente Muy bien Vale Ultraball Bueno Ya tengo dos Y aquí arriba No sé cómo se va Sinceramente A lo mejor es por aquí O no Por aquí Otra más Pepita Bueno Puedo venderlo A un alto precio Puedo hacerme rico Con la pepita Pepita La pepita O sea Que nombre Para un objeto No Bueno Pepitas de oro Se supone Agotado el repelente Macho Vale O sea Madre mía Esto está plagado De Pokémon salvajes Voy a utilizar El último repelente Y se acabó Vamos a salir ya No Antiparálisis No tengo más No tengo más Si tengo uno más Vamos a salir ya De acuerdo Y lo vamos a dejar El capítulo de hoy Que al menos Hemos conseguido La sexta medalla Tenemos seis Ya tenemos seis Y nos acercamos Al final del juego No porque aún queda bastante Pero oye No bastante Queda un trozo Queda un trozo Importante Y queda Lo más importante Del juego Tú quieres luchar ya Joder Para que había hablado Con él Nidorina No creo que me dé problemas Fuera Y Nidorina Fuera Venga Los dos eliminados Mamá Me tienes que llamar ahora Mamá Vi algo muy útil En la tienda Y te lo compré Perdona Vale Pues Gracias mamá Espero que sea algo interesante Como un micrófono Vale Necesito un micro Cómpramelo mamá Y déjamelo para papá Noel Papá Noel Santa Claus No sé O los reyes magos Si yo no tengo preferencia En fin Lo vamos a dejar por aquí A ver si podemos llegar a 40 likes 40 likes Estaría muy pero muy bien Estamos ya cerquita De los 750 A ver si poco a poco Podemos seguir aumentando Suscriptores Y oye Muchas gracias Por todo el apoyo Que está recibiendo al canal De verdad Y nos vemos en el siguiente episodio Con más Con mucho mucho más Venga Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós